¡Firma, mamá! ¡Firma! ¡Hola! ¡Déjenme antes! ¡Malo, déjame el brazo! ¡Sí, lápiz, lápiz! ¡Los! ¡Los! ¡Gol! ¡Eh, viejo! ¡Eh, viejo! ¡Eh, viejo! ¡Eh! ¡Fuerte! ¡Vamos a levantarnos! ¡File! ¡File! ¡Fuera, fuera! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me habrá caído el chico! ¡Sí! ¡No me habrá caído el chico! ¡Sí! ¡Son las juzras de los juzras! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Qué? ¿Dónde está esa bandera? ¿Dónde está esa bandera? Sí pero en dónde, en qué lugar. Vamos todos, ligados, los brazos. Mundo a la vida. No se te meta aquel. Vamos, dale. Pará, pará, ni tomé carrera, no entré boludo. Para los que entran. Pará, pará, pará. En cinco, no, no. Fuera. Arrante, arrante. Habla. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Es que el sapo siga allá. Sí, lo vi. Y poniendo su movida, donde la pareja es re boluda. Está, eh. Y poniendo su movida, donde la pareja es relojada. Y poniendo su movida. Disculpen, dame. Llevo. Llevo. ¡Llevo! Llevo, dûe, dûe! 5 6 6 6 6 7 6 7 7 7 8 10 10 9 Bienvenido, hermanos ¡Fuele! 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 ¡Ven todos acá, no a mí! ¡Puf! Joder... Un toque de agua. ¿Qué sale? ¡Fuele! ¡Muchachos! ¡Se meten! ¡Fuele! 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 ¡Fuerte! 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 ¿Soy escribiendo que llueva acá siempre sin subir las puertas... ...si no me llueva tranquila? ¿Soy escribiendo que llueva acá siempre sin subir las puertas... ...si no me llueva tranquila? Y por el lugar Si está acá no me arreguen ¿No podemos nombrar el tapo? ¡Tapo! ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Vamos, te salvó, eh! ¡Dale! ¿Estás lista? El croce de los dentes ¡Emi! ¡Emi le cambiaba! ¿ Ooooh ¿Fту a la camara? bracit ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.